Recuperamos ya la página deportiva para conocer todos los detalles de una nueva edición del Trofeo Alcarria que esta vez trae polémica. Sí, bueno, trae polémica porque ha habido declaraciones posteriores también, por ejemplo, de Radio Freijo diciendo que quizás no había sido la fecha más conveniente, que el rival quizás no fuera de mucha enjundia, pero lo cierto es que el Deportivo Guadalajara se midió ayer al Alcalá, un equipo de tercera división, equipo vecino, que la verdad es que le plantó cara. Ahora, el partido resultó un tanto soso, no hubo mucha gente en el Pedro Escartín, pero por quedarnos con lo positivo, tuvieron minutos jugadores que habitualmente no lo tienen y el Deportivo Guadalajara ya tiene su visita a siete trofeos alcarrias. La 39 edición del Trofeo Alcarria se quedó en el Escartín. El capitán del Deport, José Antonio Espín, levantó el séptimo trofeo que logran los morados tras imponerse por 1-0 al Alcalá, conjunto de la tercera división que milita en el grupo madrileño, tras 90 minutos de juego un tanto insulso, pero que al menos le sirvieron a Carlos Pérez Salvachúa para dar minutos a los menos habituales. El Alcalá de Sergio Rubio, escéndico del marcha malo, plantó cara al rival, pero no tuvo la pegada suficiente para lograr algún tanto en las escasas ocasiones que dispuso, sobre todo, a balón parado. El partido no fue brillante. El Deport rápidamente se lo encontró de cara cuando al filo del cuarto de hora, Mateo aprovechó una buena internada de julio, haciendo el único tanto de la tarde. Con ventaja en el luminoso llegaron los mejores minutos de los locales, gracias a Javi López, que se adueñó de la banda derecha con varias llegadas consecutivas, de cierto peligro, pero sin remate. El Alcalá, que hasta entonces casi no había tirado prácticamente a puerta, puso en apuros la meta de Iván, portero del filial, que había sustituido a Álvaro Campos, pero Pancorvo, el ex de la zuqueca, no acertó con su cabezazo. La última ocasión de los primeros 45 minutos llevó de nuevo la firma de Mateo, que no acertó con la portería alcalaina, desperdiciando un mano a mano contra el carcerero complutense. El segundo tiempo arrancó con el Alcalá presionando al Deport y con gol anulado al conjunto visitante por fuera de juego. Despertó el Deport y lo intentó primero con un córner directo. Y posteriormente con un cabezazo que fue excesivamente flojo y centrado. El Alcalá, lejos de bajar los brazos, lo siguió intentando, pero se topó de nuevo con el fuera de juego en una ocasión que Álvaro Campos había desbaratado con los pies previamente. Al renglón seguido volvió a poner en aprietos la portería morada con un cabezazo picado que se marchó ligeramente alto. Los morados intentaron sacudirse el dominio alcalaino, pero el disparo de Joan Grasa, ligeramente escorado, se marchó alto primero. Y el capitán Spín no acertó con un rechace anulado previamente por mano dentro del área. En los últimos minutos sufrió el Deport para quedarse con su trofeo. Álvaro Campos se lució con una parada in extremis al filo del minuto 90. Y ya en tiempo de descuento la volvió a tener el Alcalá, pero el colegiado anuló su último intento de forzar los penaltis por posible fuera de juego. En definitiva, el trofeo Alcarria se quedó en las vitrinas del Escartín en un desangelado encuentro que no enganchó a la afición y que se decidió con un solitario tanto de Mateo en el primer periodo. Y hoy era el día ya de las valoraciones. Empezamos escuchando al técnico del Deportivo Guadalajara, Carlos Pérez Salva Chua, que ha comparecido hace apenas unos minutos en rueda de prensa. Bueno, son los partidos amistosos que muchas veces, verdad, puede sacar muchas lecturas positivas y otras negativas, ¿no? Porque si analizas bien y dices, bueno, hemos jugado contra el filial del Alcalá prácticamente, ¿no? Y no hemos hecho un gran partido. Ahora, por otro lado, no es fácil tampoco, ¿no? Hacer dos tiempos, jugadores que en 45 minutos tienen que demostrar y hacer las cosas bien, con muchos jugadores del filial también, es para sacar otro tipo de lecturas, ¿no? Ver qué jugadores están preparados, qué jugadores aprovechan también esos mitos amistosos, qué jugadores puedes ponerles y confiar en ellos en el domingo. Son muchas cosas que se pueden, más internas, ¿no? Que ves que en sí el resultado serán 1-0, se quedan en algunas ocasiones, tuvieron ellos a balón parado también, bueno, pues partidos como el de ayer, ¿no? Un partido amistoso, que nosotros siempre queremos intentar ganarlo, y sobre todo aquí en casa, ¿no? Y era nuestro trofeo, que le damos importancia a eso, pero bueno, son muchas lecturas, ¿no? Las que se pueden sacar de esos partidos, y ninguna muy, muy, muy concreta, ¿no? ¿Te hubiera gustado en otra fecha porque se hubiera venido mejor en Alcárea? Pero ¿cuándo? Cuando verano no se pudo hacer, que es normalmente constante en los torneos de verano, te metes ya en faena en la liga, no es fácil encontrar rivales tampoco, hay equipos que están jugando otras competiciones, Copa del Rey, Champions, y se dio esta semana, que adelantamos nosotros el partido de Copa Federación, y bueno, es la que venía antes de que acabase el año. Y hoy, en el acto de presentación de un torneo de selecciones autonómicas, del que luego le daremos cuenta, ha hablado también del trofeo Alcárea, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Eladio Freijo, al que no le ha gustado en exceso ni el rival ni las fechas escogidas. Yo creo que las cosas sí se deciden hacer, o sea, si se llama trofeo Alcárea, y estamos como ayuntamiento para patrocinar, creo que debemos ponernos, no sé si las pilas, pero sí decir, vamos a organizarlo, vamos a buscar una fecha y vamos a buscar un equipo, y vamos a darle el realce, si no que no se llame trofeo Alcárea. Es una pena, después de tantos años, y con el prestigio que ha tenido siempre el trofeo Alcárea, no por desprestigio del equipo que haya venido, que no sé ni del equipo que vino, la verdad que no me enteré del equipo que ha venido, pero que sí hay que buscar, y por lo menos tratar de que baje el público, yo creo que lo que hay que hacer es que baje el público, porque las cosas tienen mérito o no mérito, no por el rival muchas veces, sino por el cariño que tú le eches y lo que tú creas de eso. No sé qué rival vino ayer, al final, el Alcalá, me parece que el Alcalá es un rival digno, que siempre ha habido mucha rivalidad, y se puede buscar una fecha, se puede buscar un momento, que a lo mejor para haber jugado con el Alcalá ahora, el 18 de diciembre, a mitad, jugando el Madrid, jugando no sé quién y jugando no sé cuántos, se podría buscar otra fecha, que yo creo que son amigos y vecinos, si no sería tan complicado buscar una fecha para jugar con el Alcalá, que están ahí al lado, siempre se ha buscado, se ha tratado de buscar siempre un equipo que siempre es de primera división, o incluso en alguna ocasión extranjera, por lo tanto, ya digo, que yo me enteré ayer que había el partido, sinceramente no sabía nada de que había el partido, y hablaré con el club, porque yo creo que si realmente quiere que intervengamos como ayuntamiento, intervendremos desde ya, desde enero del 2014, para ver qué fecha se hace el Trofeo Alcarria. Bueno, pues sorprendente lo que decían del Trofeo Alcarria desde el Ayuntamiento de Guadalajara, retomamos la actualidad deportiva, seguimos en el Deportivo Guadalajara, y seguimos escuchando en este caso a Carlos Pérez Salvachú, hablando ya de lo que tienen por delante, que es ese último partido del año 2013, sábado por la tarde, seis y media, frente al San Fernando, el equipo no llega quizás en un buen momento, ya saben, el varapado lo sufrido después de la derrota frente al Melilla, o no así no arrojan la toalla, y siguen pensando que el objetivo playoff es posible. Sí, pues una semana que pierdes, está claro que es más complicada, ¿no?, y que intentas buscar soluciones, ¿no?, a ver por qué se ha perdido el partido, e intentar seguir. Aquí no puedes decir que si hubiésemos ganado al Melilla esto era la leche, que la gente estaría contentísima, pero son tres puntos más. Ahora hemos perdido ya, no hay ninguna opción, hemos tirado a la liga, tampoco. Una semana más, se ha perdido un partido en casa, y hay que ganar fuera de San Fernando. No puedes tirar las patas para arriba aquí, a la primera de cambio. ¿Lo planteas como una posibilidad de no poder fallar en San Fernando? Bueno, pero nosotros vamos a ir a ganar el partido, ¿vale? Si ganamos el partido, ¿qué hacemos? Nos queda una segunda vuelta. Si lo perdemos, ¿qué hacemos? ¿Ya no jugamos que nos quiten de la competición? No, lo ideal es ganar el partido, sumar 33, menos puntos que tienes que sacar en la segunda vuelta para meterte en el objetivo, que es estar en el playoff. Lo que queremos es, la segunda vuelta a hacer más puntos, llegar con opciones la última jornada, meternos ahí a disputar el playoff, y ahora, ¿qué es mejor llevar 33 que 30? Por supuesto, que si quieres el partido, pues ¿qué haces? ¿Damos 40 bajas y empezamos de cero otra vez? No es la cuestión. Ahora, un partido más que tienes que ganar, y que si quieres contabilizarlo, pues bueno, un partido más que tenemos de la segunda vuelta, ¿no? Tres puntos más en juego que podemos conseguir, y con esa intención vamos. Bueno, pues ha dicho también Carlos Pérez Salvachúa que no están pensando precisamente en reforzar el equipo en el mercado de invierno, aunque nada es descartable. También reseñar que en el Deportivo Guadalajara todos están bien, aunque ya saben que cuenta con las bajas por sanción para viajar a San Fernando, del capitán José Antonio Spín, 5 amarillas, y de Aitor Núñez, que vio la roja por doble amarilla en el pasado partido. Un Deportivo Guadalajara que va a viajar a partir de mañana, al filo de las 12 de la mañana, una vez que termine su entrenamiento, el partido, insistimos, sábado a las 6 y media. Cambiamos de asuntos, seguimos hablando de fútbol vinculado con el Deportivo Guadalajara. Ayer les contábamos que Carlos Terrazas se convertía en entrenador del Mirandés. Imágenes que están viendo, sustituyendo a Arconada para lo que resta de campaña. Estas imágenes, como les insistimos, corresponden a la presentación del que fuera técnico y manager general del Deport durante dos campañas y media antes de tomar la decisión de no continuar el día 31 de julio. Y ayer los medios de comunicación en Miranda de Ebro le preguntaban a Carlos Terrazas por su salida del club y esto es lo que decía el bilbaíno. Bueno, pues ya lo anuncié en su momento. Yo había renovado en el Deportivo Guadalajara pero lo condicioné todo a que no hubiera un descenso administrativo. Estuve, la verdad es que estuve aguantando hasta el momento en que ya el juez, no ya solamente el juez, vamos a decir, del ámbito deportivo, sino también de los tribunales ordinarios, pues dictaminó que el equipo tenía que descender a la segunda B, que eso fue el día 31 de julio, lo recuerdo perfectamente, un día nefasto para mí y bueno, pues a partir de ese momento dejé de ser el entrenador de Guadalajara como ya había anunciado un mes antes. Pues esto es lo que decía Carlos Terrazas ayer respecto a su salida del Deportivo Guadalajara. Un Carlos Terrazas que, atentos, porque seguro que les suenan, hablaba también muy claro de los objetivos que se marca con este mirandés. Yo he transmitido a los chicos lo que pienso y para lo que voy a trabajar aquí. Yo la verdad es que veo el equipo, veo la competición, veo todo a lo que nos vamos a enfrentar y he venido aquí con toda la ilusión para poder conseguir el ascenso a primera división en el mirandés. Es para lo que yo voy a trabajar y yo tengo preparada toda la metodología, en fin, toda la programación en esa línea, en esa dirección. Y es algo que a mí me motiva muchísimo y que me hace muchísima ilusión. Y cuando digo esto quiero hacer ver que yo acostumbro a decir lo que pienso pero también a pensar lo que digo. O sea, que tengo una responsabilidad muy importante aquí en el mirandés pero la verdad es que vengo aquí con la ilusión de meter al equipo entre los primeros y poder disputar las eliminatorias de ascenso. Mi trabajo desde el minuto uno que llevo yo aquí que llevo unos cuantos minutos lo hago siempre pensando que yo voy a ser el entrenador del mirandés los próximos 20 años. Yo estoy fuera de todos los circuitos comerciales a mí el fútbol comercial no me interesa y soy un entrenador que parte de la base de que tengo que trabajar mi obligación es trabajar como si yo fuese a ser el entrenador del mirandés los próximos 20 años con independencia de que luego esté un día, tres días o los 20 años. Bueno pues ambiciosos objetivos los que se ha marcado Carlos Terrazas en esta nueva etapa en el mirandés mucha suerte desde aquí le deseamos al que fuera técnico del Deportivo Guadalajara y volvemos ahora a escuchar al que es el actual técnico del Deportivo Guadalajara Carlos Pérez Salvachúa si recuerdan a propuesta también del propio Carlos Terrazas el que se quedara como primer técnico y un Carlos Pérez Salvachúa al que como es lógico le hemos preguntado hoy que le parecía el que su antiguo jefe hubiera firmado ayer por el mirandés. Yo encantado de que pueda entrenar ya una pena que haya estado parado estos meses pero bueno yo creo que va un buen equipo que tiene tiempo de sobra también para conseguir su objetivo que va a ser el de jugar el playoff intentar ascender la distancia es muy corta con el playoff y va a un sitio de fútbol que yo creo que para él es muy bueno una ciudad que vive mucho el fútbol y que le va a coger muy bien y que él yo creo que este mismo año va a conseguir el objetivo de meterlo en playoff. Y retomamos la actualidad del descenso administrativo del Deportivo Guadalajara porque hoy ha estado aquí en la capital Antonio Escribano que es el presidente de la Federación Castellano Manchega de Fútbol a él le han preguntado en el acto de presentación del torneo oficial que van a disputar las elecciones regionales sub-16 y sub-18 ¿qué le parecía el asunto del Deportivo Guadalajara y el cariz que había tomado últimamente también con lo que había sucedido con el Alcorcón? No, no se me ha pasado el cabreo porque ha sido una injusticia total y yo lo que espero y deseo es que la justicia ordinaria cuando se vea a la vista pues indudablemente deje las cosas en su sitio podría decir muchas cosas pero como se dice prefiero de momento callar hasta que se pronuncien los jueces y no solamente sobre el Deportivo Guadalajara sino lo que vino después todos sabemos que después hubo otro club implicado y bastante peor bastante peor y con bastante más deméritos que el Deportivo y se ha quedado en segunda entonces yo creo que aquí todo el mundo sabemos donde ha estado el problema y bueno pues tengo que decir que tanto no yo ya como presidente de la Federación de Castilla-La Mancha sino que puedo decir que el presidente de la propia Real Federación Española de Fútbol está igual o sea tenemos claro que ha sido una injusticia manifiesta lo que ha pasado pues como hemos señalado con anterioridad estas declaraciones las ha hecho Antonio Escribano presidente de la Federación Castellano-Manchega de Fútbol en el acto de presentación del Campeonato Nacional de selecciones autonómicas que se va a celebrar entre el 27 y el 29 de diciembre en la capital se van a enfrentar Castilla-La Mancha Murcia y el País Vasco en las categorías sub-16 y sub-18 el ganador de esta primera fase se va a clasificar para una segunda fase a celebrar el próximo año y optar a una plaza en la fase final el torneo se disputará en el Jerónimo de la Morena por petición expresa de las selecciones que prefieren jugar en césped artificial en la selección sub-16 se cuenta con la presencia de los alcarreños Antonio Pollo de Slaresianos Víctor Manuel González del Club Deportivo Guadalajara y Pedro Merino del Sporting Cabanillas en la sub-18 hay un único representante se trata del futbolista Guillermo Andrés del Guadalajara Don Bosco y vamos a escuchar ahora al seleccionador a Juan Ángel Martín que ha explicado que pese al gran nivel que va a haber en esta competición su selección la castellano-manchega no renuncia a nada somos una comunidad exportadora ya hemos perdido algunos chicos que tenían posibilidad de venir este año con nosotros aún así siempre Castilla-La Mancha se ha caracterizado por competir bastante bien en este tipo de campeonatos vamos a medir nuestras fuerzas este año ante diferentes selecciones yo creo que por el trabajo que hemos hecho hasta ahora y bueno los encuentros que hemos disputado vamos a competir bien vamos a competir bien en teoría sobre el papel la religión la perdón la selección vasca es la que mayor potencial puede aportar como bien sabéis porque sus canteras son Atlético de Bilbao Real Sociedad Alavés en fin son chicos que vienen muy bien formados y preparados con entrenadores profesionales que se dedican únicamente a esto al fútbol y aún así estoy convencido de que nuestros chicos van a competir a un buen nivel y vamos a finalizar hablando de baloncesto en concreto de la Le Plata ya saben que el Ceba tiene competición va a cerrar este año el sábado por la tarde en casa en caso de victoria no solamente podría quedarse el líder en solitario sino que daría un paso sino definitivo casi casi para la Copa Príncipe Copa Príncipe para la que se clasifican primero y segundo clasificados sobre este asunto le han preguntado hoy en rueda de prensa al segundo técnico del equipo al Carreño de Le Plata al exjugador Marino Rodríguez si algo no está haciendo ganar partidos suena tópico pero es el día a día una victoria no nos metería en la Copa y una derrota tampoco nos sacaría de ella yo creo que la Copa a principio de temporada no era el objetivo y si conseguimos meternos pues bueno será un premio y si no conseguimos meternos pues habrá que pensar en lo que hemos hecho mal en los dos partidos de liga regular lo dije la semana pasada yo creo que que el trabajo que estamos haciendo estos cuatro meses están dando sus frutos y ya no se puede hablar de sorpresa yo creo que detrás de de todas esas victorias hay un trabajo mañana y tarde de estudio al rival que el sábado pasado se vio y y no nos queda otra que que seguir en esa línea creo que lo que nos está haciendo ganar partidos es que como grupo nos hemos hecho una piña hemos hecho una piña y jugadores que no aportaban en ataque hasta ahora tanto como son Edu Guillén o el otro Eduardo también están anotando más puntos y en defensa no hemos bajado la intensidad que nuestro nuestro arma